Hola soy Megaloquendero1997 y les traigo trucos, secretos y más cosas del Resident Evil 4. Trucos para Resident Evil 4. Secretos. Después de tu primer encuentro con el jefe de la villa, el tipo grande que te trata de ahorcar, vuelve al cuarto donde encontraste la llave, verás un vídeo en el cual el jefe vuelve por ti pero es detenido por alguien, una mujer con vestido rojo, me recuerda a alguien, para jugar de mercenaries vence el juego una vez. Para jugar a segmentada vence el juego una vez. Al terminar el juego el comerciante te venderá un rocket launcher infinito por un millón. Al terminar el juego el comerciante te venderá una matilda and gun una pistola que dispara 3 balas a la misma vez. Al terminar a segmentada podrás comprar un chicago tipeuliter del comerciante por un millón. Optimización máxima de armas. Cuando subes un arma de nivel, puedes hacerla más poderosa o rápida o tener mayor capacidad, más cuando subes todos los niveles te dará la opción de optimizarla. 100 max munición para striker. Optimizar striker shotgun. 50 poder para la broken butterfly. Optimizar broken butterfly. 100 max munición para matilda. Optimizar matilda. 0,40. Velocidad de disparo para semi auto rifle. Optimizar semi auto rifle. Omin misile para mine trower. Optimizar mine trower. 1,8. Poder para TMP. Optimizar TMP. 18 poder para rifle. Optimizar rifle. Incremento de posibilidad de adshot 5x. Optimizar and gun. 5 poder para red 9. Optimizar red 9. Incrementa poder para disparos a enemigos lejanos. Optimizar shotgun. 10 poder para riot gun. Optimizar riot gun. Entra hasta 5 enemigos. Optimizar punisher. 4,5 poder. Optimizar black tile de mercenaries. Comienzas con solo león. Y puedes desbloquear nuevos personajes haciendo lo siguiente. Solo tienes que matar a los ganados y acumular puntos. Cualquier personaje puede desbloquear a los personajes escondidos. Para jugar como hada necesitas 4 estrellas en el nivel del pueblo. Para jugar como krauser necesitas 4 estrellas en el nivel del castillo. Para jugar como hunk necesitas 4 estrellas en el nivel del campo de batalla. Para jugar como hunk necesitas 4 estrellas en el nivel del agua. Si consigues 5 estrellas en cada nivel con cada personaje. Lo cual es en verdad difícil. Desbloquearás la hand cannon. Una arma muy fuerte. Pero encontrar balas para esta es casi tan difícil como desbloquearla. La hand cannon puede subir de nivel. Y cuando te da la opción para optimizarla al máximo. Te dará balas infinitas para una arma que mata a cualquiera en solo un tiro o dos. Por supuesto no es barato. Cuesta alrededor de 990 mil para subirle todos los niveles. Trucos para Resident Evil 4. Desbloquear personajes. Desbloquea a unos personajes en el mini juego de mercenaries obteniendo 4 estrellas en los siguientes mapas. Albert Huesker de Waterworld. Un Queensland Comanso Base. Arawan de Pueblo. Jack Krauser de Castle. El mejor mercenario. Desbloquea a Albert Huesker. Primero úsalo para conseguir las 5 estrellas en otras áreas. Él tiene la mejor opción de armamento. Un punisher, una magnum, un rifle automático, y granadas. Nota. Cuando consigas unas granadas de flash úsalas y observarás como Huesker con un cogazo manda de volar a tus oponentes. Infinito Ant Cannon. Obtén 5 estrellas en el mini juego de mercenaries en cada stage, con todos los personajes, León, Hada, Jack, Unc, Huesker. Y obtendrás el Ant Cannon, mejoralo a su nivel más alto para conseguir municiones infinitas, que costarán alrededor de 790,000. Infinito Rocket Launcher. Después de terminar el juego por primera vez, estará disponible la Rocket Launcher infinita con el vendedor, te costará 1 millón. Matilda and Gun. Después de terminar el juego, estar disponible la Matilda and Gun con el vendedor, te costará 100,000. Tommy Gun con municiones infinitas. Una vez terminado el minijuego asignmentada estará disponible el Chicago Tipeuliter para comprar con el vendedor por 1 millón. Mata al gigante fácilmente. Correo entre sus piernas cuando él está cerca es la mejor opción ya que si no te agarrará. Cuando él viene hacia ti, disparale con la escopeta, después de que esquiva sus ataques. Después de que él ruge, él comenzará a arrodillarse. Ponte cerca de él y usa el mando, la orden ya sea que presiones a o ve, de acción de saltar sobre su espalda y los cuchillas. Repite esto un par de veces y lo matará sin que te haga mucho daño. Nota. Si ayudas al perro que está lastimado casi al principio del juego, él te ayudará a despistarlo para que tengas oportunidad de que le dispares, no te preocupes al perro no le pasa nada. Evita al gigante por segunda ocasión. Después de que peleas junto con Luis en una cabaña tendrás que elegir un camino. Izquierdo o derecho. Escoge el derecho ya que es rápido, equípate con la escopeta, al pasar la puerta te saldrá otro gigante. Si vas con Ashley te avisará de unas rocas las cuales te recomiendo que les dispares con la angun para evitar que gastes municiones de la escopeta, disparale y harás que el gigante se tarde un poco en lo que desbloqueas la puerta de enfrente con el cuchillo que está encadenada. Tendrás que ser rápido, si no quieres enfrentarte al gigante. Examina el otro de la misma manera, y encuentra una llave, lo más probable es que esté en una de las últimas chozas por el centro. Si te quieres enfrentar con el gigante es de la misma manera la que mataste al primero pero aquí no saldrá el perro y tienes que tener mucho cuidado y nunca apartarte de Ashley. Haz dinero rápido y fácil matando a los cuervos. Usa una flash grenade cuando veas muchos de ellos unidos, matará a todos al instante, haciéndolos dejar caer mucho dinero. También puedes liquidarlos a distancia con tu pistola para no alertar a toda la multitud. 5,000 fáciles. Mira todos los cuadros que tengan la imagen de Sadler. Mata a uno de los gigantes. Hay una parte del juego en el cual tendrás que enfrentarte a dos gigantes pero hay una manera de matar a uno solamente, corre alrededor del centro hasta encontrar unas escaleras, cuando llegues sube y espera a que los gigantes te sigan, cuando empiecen a salgolotear en donde estás deslízate por el arnés que está cerca, cuando te bajes verás una especie de switch, activalo. Cuando estén al centro, una compuerta se abrirá haciendo que un gigante se caiga a la lava, si no pudiste hacerlo por primera vez lo podrás hacer una segunda vez pero recuerda solo puedes matar a uno. Consigue joyas para vender. En la etapa del pueblo fíjate bien en los árboles ya que hay en algunos nidos a los cuales les podrás disparar y hacer caer joyas o armamento, en la mayoría hay joyas para que las puedas vender. Guarda y vende la especial Rocket Launcher. Consigue el Rocket Launcher infinito. Ada te lanzará el especial Rocket Launcher en tu batalla con Shardler. Agárralo pero no lo uses. Usa el Rocket Launcher infinito para matar a Shardler y cuando comiences un nuevo juego, estará en tu inventario para venderse. Alcance a Shley. Cuando Shley esté sobre una escala o una roca, puedes apuntarle con tu arma y ella te llamará pervertido y se agarrará la falda. Cuando Shley se encuentre en una escala muy alta y por lo tanto muy separada de ti, usa el rifle de francotirador para buscar su falda, ella no le notará y, por lo tanto, no te parará. Lleva a cabos altos con esquís al fin del juego. Pulsa L más R. Bueno eso es todo, punten, suscríbanse y comenten.